¡LOUDER! 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 ¡LET ME HEAR THE FUCKING BASE! DELEGIR 1 AL AZAR Los maletines adentro trae varias cantidades desde un centavo hasta un millón Espero poderme hacer millonario Sí un viajecillo de perdido quisiera ganarme Y Bueno ya, no les cuento más vamos a empezar Vamos a ver, vamos a ver Voy a elegir el 21 El 21 es Para que sepan es mi Número favorito Y ahora tenemos que escoger Entre 6 Tenemos que escoger 6 maletines Tenemos que abrirlos Yo abriré el 9 primero 50, muy bien 15 No Un millón No puede ser Empezando Y ya me quedé sin el millón ¿Cómo está eso? No puede ser, no puede ser Vamos a ver 1000 Vamos a ver El 7 25 Pues Pues se puede decir que es un mal comienzo Porque ya saqué el millón Vamos a ver Me queda una caja Una caja por abrir Y vamos a abrir el 3 El 3 Un Un dólar Un dólar Ahora vamos a ver ¿Cuánto nos ofrecen por nuestro maletín? 8000 Apenas vamos comenzando Y yo sé Yo sé que mi maletín tiene 750.000 A ver chicos ¿Cuál escogeré? ¿Cuál escogeré? Vamos a abrir el 11 Bueno 75 Buenas cantidades Voy a abrir el 13 100 Muy bien Muy bien El 2 Y Medio millón Bueno Ya tenemos 750.000 No Apenas lo digo Y apenas sale No puede ser No puede ser Bueno Pues vamos a abrir el 12 Ahora 200 Vamos a ver cuánto nos ofrece La verdad es que no creo que mucho Ya saqué las Candidades más grandes Pues es obvio que no me va Ya no le interesa mi maletín Pues No pues vamos a seguir Hasta el final Hasta el final Vamos a darle El 20 22 El 6 300.000 Estoy sacando puras cantidades grandes No puede ser No puede ser El 10 500 La verdad es que Creo que vamos un poco mal No creo tener Espero tener 400.000 19 No le aumenta mucho Pero como lo dije Vamos a Aguantar hasta el final Vamos a abrir 3 cajas 26 Un centavo Muy bien Muy bien Eso me alegra Porque ya Ya no tengo un centavo 20 25.000 Sí A ver 8 Y 10.000 Vamos a ver Cuánto nos ofrecen 31.000 Pues no está mal Pero Presiento que tenemos 400.000 Presiento que lo tengo Yo lo sé chicos Yo sé Yo sé Yo sé Que los tengo Vamos a abrir 2 19 Aquí es Muy bien Muy bien Y 18 Bien Vamos bien Vamos bien Debe estar 400.000 Y Cuánto me das 42 No 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 los puedo aceptar Vamos a abrir 23 400.000 No Puede ser No Me puede estar Pasando esto Quiero ser millonario Y Pierdo todo O sea ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Necesito quitarme Esa mala suerte 5 5 El banquero Me va a ofrecer Cuánto Vamos a ver 39.000 Nada No me interesa Vamos a abrir El 1 No Ya no Debo bajar Hasta Me va Me va a ofrecer 1.000 Van a ver Van a ver Lo sé Lo presiento Si a huevo Si a huevo No Se perdió Tenía 5.000 Pumia Quisillo Tranqui Algo Tranqui 5.000 5.000 5.000 dólares Muy buenos Vamos a ver 1.000 otra vez Pues No Vamos a ver Que tenía mi maletín 5.000 Pues No es una cantidad muy grande Pero Algo es algo Y bueno Vamos a jugar otra vez Necesito quitarme esta mala suerte Y ahora escogeré El El 11 El 11 Vamos a abrir Otra vez 6 maletines A ver 15 75 Muy bien Muy bien El 17 Un dólar El 9 50.000 Pues No está mal No está mal Creo que Estamos sacando buenas cantidades El 7 Vamos a ver 25 Bien Bien No me puedo quejar Esta vez Vamos a abrir 24 24 Abrete 10.000 A ver 26 400 Pues No está mal No está mal La verdad es que Me están gustando Las cantidades que salen Ahora sí Ahora sí me estoy quitando Esta mala suerte Creo 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 tener el millón Espero Confío Confío en mí Vamos a ver No El millón ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda Bueno Abriremos 22 Oh 750.000 Estoy sacando Todas las cantidades Grandes Ahora sí Otra vez Como 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 Me pasó Ahorita 100 Bien Vamos a ver 300.000 Vamos a ver 13 5 Pues No vamos mal La verdad es que No me están gustando Nada de eso Ya salió el millón Y ya Ya no Voy a ganar Mucho dinero Y pues Como lo dije En el juego pasado Me voy a ir hasta el final Yo confío en mis instintos Vamos a ver 18 25 14 100 Y Ahora vamos Por el 2 El 2 Tiene 100.000 Bueno Bueno Aún están 400.000 Y medio millón Vamos 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 a ver 4 5.000 Muy bien Vamos a ver 4 Este ratero Del banquero A ver cuánto me ofrece Por mi Maletín 32.000 No 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 quiero Voy a abrir 3 3 Vamos a abrir El 21 Medio Millón No puede ser Chingado Bueno Vamos a abrir El 2 Esta vez 750 Me supone Que debo De De Desaparecer Las cantidades De la izquierda Y estoy Desapareciendo Todas las de la derecha O sea Estoy Voy a perder Voy a perder Creo Que voy a perder La suerte No va conmigo No 400.000 Chingada Madre No 13.000 No Hasta el final Hasta el final Chicos Hasta el final 50 Ahora Ahora 23 Y 23 200 Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Un poquito Más De partido Un poquito Más 19 No 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 Puede ser No Puede ser Al menos Mariel 10 10 75.000 No Puede ser 240 240 24.000 24.000 No 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 lo voy a aceptar 19 300 Pues Fíjense Queda un peso Y diez pesos Que pueden estar En mi maletino No pueden estar ahí 38 No 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 lo quiero No lo quiero Ajaré el 5 500 Muy bien Muy bien Muy bien Pero hasta uno Y bien No puede ser No puede ser Quiero tener 200.000 En mis manos 200.000 No No Ya vamos a acabar A ver A ver 25 Y 10 Que es Oh Que emoción Vamos a ver Vamos a ver Que tengo en el maletín En ese maletín Tan misterioso 50.000 Puedo tener Un dólar O 200 Pero Como Que haré Que haré Que haré Que haré Que hago Bueno No No lo voy a aceptar No Yo por ciento Que tengo 200.000 Y tengo 200.000 Eso Muy bien Buen juego Aunque Saqué Todas las cantidades Grandes Primero Pero Me repuse Al final Y Me gané 200.000 Chicos Y bueno Hasta aquí el video Espero les haya gustado Si les gustó Apóyeme con un like Suscríbanse Y muchas gracias Nos vemos En la próxima Adiós Adiós